Bueno, pues muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia a todas y todos los que estáis aquí en la sala, los que estáis virtualmente conectados. Y muchas gracias, en primer lugar, por haber participado en todo este trabajo que venimos haciendo sobre el diseño de proyectos estratégicos industriales. Sabéis cuáles han sido las ideas con las que hemos querido poner en marcha este proceso colectivo de discusión, de elaboración y trabajo común. Intercambiar conocimientos, abrir un importante debate público dirigido a generar propuestas para la transformación del tejido productivo en nuestro país. Obviamente, abordar estas transiciones necesarias bajo criterios de sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental, contribuyendo a la cohesión social, a la cohesión territorial. Y, sin duda, pues hay que destacar que este proceso se ha desarrollado viendo las conclusiones en un marco de diálogo, de debate público y que, bueno, pues parece que hemos conseguido que participe un número importante de actores. Obviamente, pues, mientras más consigamos continuar abriéndolo mejor, pero la finalidad de alinear los proyectos estratégicos que se desarrollen en los próximos años con la lógica de alianzas y de participación, pues parece que hemos conseguido ponerla en marcha. Es una fórmula transversal que para esta Secretaría de Estado era imprescindible porque forma parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el 17, las alianzas para poder alcanzar precisamente estos diversos objetivos que tienen una interrelación evidente. Y, por supuesto, proyectos que por eso mismo se tienen que integrar en estas metas que hemos señalado, no ya en los objetivos de desarrollo sostenible, sino en la Estrategia de España de Desarrollo Sostenible, que ya tenemos aprobada como país desde el pasado mes de junio. Especial énfasis en transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial y, como no, también igualdad de género. Dentro de estas tareas tuvimos que fijar prioridades. La prioridad que nos parecía más necesaria en este momento era la construcción de un marco productivo justo, verde, digital, en el marco de ese reto país número cuatro, que habíamos establecido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, superar las ineficiencias del sistema económico por concentrado y por dependiente y, en interrelación con el reto país cinco, poner fin a la precariedad laboral, que, como sabéis, es una de las banderas de este Gobierno. Y, la verdad, pues, en estos días, la verdad es que debemos felicitarnos, porque los datos no pueden ser más positivos, ¿no?, de reducción del desempleo, cifras desconocidas desde hace catorce años y una importante alza de los contratos fijos, frente a los temporales, que yo creo que no es ya simplemente por el modelo de contrato laboral, que obviamente es importante, ¿no?, sino por las perspectivas que abre de poner fin a la precariedad de la precariedad de la vida, ¿no?, especialmente de las personas más jóvenes en nuestro país. Y, bueno, como sabéis, para abordar esta importante tarea, identificamos los cinco sectores que también de forma participativa nos parecieron más necesarios en estos momentos, agroecología, energías renovables, rehabilitación de viviendas, farmacéutico, farmacéutico, textil y patrimonio cultural. Y, bueno, pues, hemos conseguido, la verdad, generar esa participación de muchos actores que entendemos que han sido bastante representativos en los ámbitos que era necesario incorporar, empresariales, sindicales, economía social, centros académicos, investigación y, como no, representantes de las administraciones públicas, ¿no? Yo no me voy a detener en los datos de participación que tengo aquí, que en todo caso sí que creo que sí que hay que destacar, pues, un porcentaje importante de participación del sector público coincidencialmente de ayuntamientos. No cabe duda que son, y era uno de los objetivos, ¿no?, son los sectores que se ven en mayor riesgo de no poder participar en este proceso y, precisamente, esta era una de las intenciones que teníamos con la puesta en marcha de este proceso, ¿no?, dejar que nadie quedara atrás, no solo personas, también instituciones que no tienen tantos recursos, tantos medios para poder situarse debidamente ante los retos que tenemos por delante, ¿no? Esto creo que también se traslada luego al marco empresarial, ¿no? No creo que sea casualidad que, precisamente, la mayor participación ha sido en organizaciones o empresas de tamaño pequeño y, después, medianas y grandes, pero también se ha detectado, pues, un mayor interés, precisamente, por empresas de menor tamaño, ¿no? Y, bueno, para nosotros, la verdad, es muy estimulante que haya habido una participación, también entiendo que destacada, en el sector del patrimonio cultural. Haber llegado casi a un 25% de participación, pues, quizás también pone de manifiesto algo que nos habían venido manifestando este sector, que estaba, como olvidado, ¿no? Estos procesos de los programas de transformación, los programas europeos, pues, el sector cultural no tenía un encaje sencillo, ¿no? Y, ¿cómo no? Pues, desde esa voluntad de este Gobierno de que se aborde procesos de diálogo, de interrelación, de escucha, de trabajo colectivo, a fin de cuentas, y, bueno, eso da resultados positivos, ¿no? Los datos que tenemos es que se ha valorado por los participantes como un gran incentivo dar la oportunidad a actores pequeños de participar en contribuir, ¿no?, al diseño de políticas públicas. De alguna forma, también, sitúa una semilla de un espacio de diálogo multiactor que, ojalá, consolidemos para estar pendientes de la evolución, de los desarrollos estratégicos de cualquier sector, de tener capacidad para ir identificando retos y oportunidades, algo que la Administración muchas veces es muy lenta y que, probablemente, en contacto con los sectores de la sociedad, pues, seremos capaces de detectar con mayor celeridad. Y creo que, bueno, parece que también hemos conseguido que los diseños, pues, tengan un contenido tanto multiactor como inclusivo, por haber incorporado estos sectores más infra representados, muy sistémico, ¿no?, en el sentido de incorporar toda la cadena de valor de los sectores que hemos estado trabajando y, bueno, con una perspectiva estratégica con visión de futuro, ¿no? Pues, a Grupo Motor, pues, hombre, a mí me toca felicitarlos y, además, lo hago de forma muy sincera y con mucho agradecimiento, ¿no?, porque era uno de los retos, pues, que queríamos garantizar, ¿no?, que realmente hubiera un equipo que fuera capaz de impulsar estos procesos, ¿no?, y, pues, ha conseguido la participación de distintos ministerios, de gobiernos locales, de empresas y, bueno, y, en especial, pues, también quiero felicitar al Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica, que ha contribuido, pues, de forma trascendental como facilitador a este proceso, ¿no? También para esta Secretaría de Estado era muy estratégico contar con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras autónomas, pequeñas y medianas empresas, los sindicatos, comisiones obreras, la UGT y ayuntamientos. Creo que, bueno, de forma especial ha participado el Ayuntamiento de Mieres en todo lo que ha tenido que ver con toda esta dinámica de transformación del tejido, del antiguo tejido industrial en iniciativas culturales, que, sin duda, es algo también, pues, muy innovador y muy trascendente en estos momentos, ¿no? Ya os toca, bueno, en estas jornadas exponer las recomendaciones, las conclusiones de cada uno de esos grupos de trabajo, situar al máximo, con el máximo de precisión, los compromisos que debemos adquirir para que esos compromisos sean realmente los retos del trabajo, cómo vamos a poder remover las barreras que se han identificado durante el proceso, al margen del trabajo que habéis estado haciendo. Bueno, yo he tenido también por la actividad normal de la Secretaría de Estado, pues, visitar territorios, distintos realidades en distintas partes de España y, la verdad, viendo las conclusiones del trabajo, pues, coincide con lo que te plantean, sobre todo las pequeñas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, las mancomunidades, coincide bastante, ¿no?, estas problemáticas, ¿no?, que son muy comunes, ¿no? Entre las barreras principales, bueno, las dificultades para encontrar socios, las dificultades para cumplir con las garantías exigibles en estos programas, creo que hay que potenciar mucho las alianzas y el trabajo colectivo, es imposible para pequeños actores estar en condiciones, no ya de optar en igualdad de condiciones a ayudas o a proyectos, sino simplemente de elaborarlos, ¿no?, es absolutamente imposible, eso es algo que en las visitas que hacemos a distintos territorios del Estado, pues, es el denominador común, ¿no?, para ayuntamientos, incluso, no solamente pequeños, sino incluso medianos, es absolutamente imposible poner en marcha proyectos rigurosos con contenidos que estén en condiciones de presentar opciones que, bueno, que vayan a ser seleccionadas, ¿no?, por los organismos financiadores, ¿no? Y los problemas concretos, yo en eso no voy a entrar a detallarlo ahora porque no corresponde, pero, bueno, cuestiones como, pues, las financiaciones correspondientes, las dificultades de descontar o de financiar el pago de determinados impuestos, bueno, todo esto son problemas que también hemos ido avanzando en paralelo, según nos hemos ido detectando, los que nos han parecido más graves, con otras administraciones públicas, y hay sectores en los que, bueno, parece que ha habido ya soluciones concretas, pero que no pueden quedar soluciones simplemente para sectores puntuales, que tienen que generalizarse, ¿no? En fin, yo creo que esto es como lo más destacado, desde luego nuestro compromiso, el compromiso de la Secretaría de Estado, de continuar impulsando el trabajo, mejorándolo, de dar un salto cualitativo con estas conclusiones para poner en marcha ya las alianzas, que creo que es lo importante, y también hemos detectado interés, cierta desorientación, también aquí os lo digo con mucha confianza, pero cierta desorientación incluso en comunidades autónomas medianas, no saber muy bien por dónde empezar a poner en marcha los procesos, con lo cual todo lo que podáis seguir haciendo, de buscar alianzas, relaciones, equipos, formular propuestas colectivas, pues yo francamente creo que va a ser bien acogido también por estas administraciones que ya tienen, bueno, pues mucho más peso sobre el terreno, no solamente los ayuntamientos sino las comunidades autónomas, ¿no? Pues yo saludaros por el trabajo, agradeceroslo muy sinceramente, y pues ya sabéis que esta Secretaría de Estado, pues está obviamente siempre dispuesta, abierta y pendiente de poder contribuir a estos procesos y facilitaros vuestro trabajo. Muchas gracias. ...trabajo de la Agenda 2030 en el diseño de proyectos estratégicos industriales, y bueno, como decía Enrique, el propósito de este proceso era generar un espacio para el diálogo, la escucha y la interpretación colectiva del contexto actual de la producción industrial en España con la idea de generar de forma consensuada una serie de propuestas capaces de transformar el modelo productivo, ¿no?, en un modelo más justo, verde y digital. Y bueno, como resultado, hay un informe que os haremos llegar la semana que viene, a quienes habéis participado y que se publicará, pero ya mismo mis compañeros y compañeras van a compartir los resultados alcanzados por cada sector. Pero antes que eso, queríamos hacer para quienes, digamos, nos están siguiendo por YouTube o no pudieron participar, un resumen, ¿no?, de cómo ha sido el proceso. Y bueno, después de un primer evento público donde se hizo la presentación de la propuesta del proceso y que invitamos a participar a las organizaciones interesadas en involucrarse, tuvimos tres talleres mentor donde buscamos el diálogo, ¿no?, que comentábamos y esa escucha y ese consenso. Y en el primer taller, digamos, nos centramos en hacer la interpretación colectiva del contexto en cada sector. Luego, y discutimos a partir de una propuesta concreta que avanzaron los sindicatos. Luego, en el segundo taller, multiactor, profundizamos un poco más en los elementos diferenciales de cada propuesta y las barreras para ponerla en marcha y las formas de superarlas. Y bueno, finalmente, en el tercer taller fue donde definimos un poco más los detalles de la propuesta para cada sector y también tratamos de aterrizarlas en algunas convocatorias concretas, ¿no? Y bueno, los datos de participación más o menos ya los tenemos, así que los ha compartido Enrique. Así que, bueno, antes de que nada, voy a pasar la palabra a mi compañero Miguel Soberón, del ITD-UPM, que ha facilitado el proceso del sector farmacéutico-textil y nos va a compartir los resultados de este sector, cuando quieras, Miguel. Muchas gracias, Simona. No sé si vamos a compartir presentación en PowerPoint. Sí, está en marcha. Ah, fenomenal. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Simona. Muchas gracias a la Secretaría de Estado y, sobre todo, muchas gracias a los participantes en el proceso y a las personas que habéis estado específicamente en el sector farmacéutico-textil. Ha sido un sector que suponía un reto importante porque, en realidad, queríamos combinar dos sectores, ¿no? Por un lado el farmacéutico y, por otro, el textil. Y, bueno, hemos visto que tenían ya de partida características muy diferentes y que tenían una cultura y una tendencia de trabajo más por separado y nunca se había visto tampoco esa conexión. Pero sí que identificamos un contexto concreto, que era el de los entornos hospitalarios y, entre todos, formulamos un poco una propuesta de fomentar la economía circular en los entornos hospitalarios. ¿Y por qué creíamos que era un momento idóneo para abordarlo? Pues porque, por un lado, ya había varios hospitales españoles que están testando operativamente modelos de economía circular, especialmente la reducción de cadenas de incineración. También porque, a diferencia de otros sectores, como el sector más de la moda, que está centralizado, la centralización del sector hospitalario otorga mayor facilidad de gestión. Está habiendo también como un cambio cultural en el uso de las licitaciones. Se están aplicando más licitaciones de uso, que es el pago de una cuota por las veces que se utiliza un producto, frente a las licitaciones de compra. Y luego, porque en cuanto a los materiales, se está investigando y está ya bastante avanzado los temas de materiales antibacterianos, resistentes a limpiezas biológicas, técnicas de separación procesada de fibras y microfibras en reciclaje y en reciclaje. Ahí veíamos que existía un momento, digamos, de oportunidad para ir trabajando. Entonces, se identificaron para aterrizar esta propuesta cuatro ámbitos concretos. Si podéis pasar en la próxima diapositiva, un primer ámbito que era, digamos, los materiales antes de entrar en el… ¿Puedes darme a la siguiente? Si no, no pasa nada. Lo puedo ir contando. Eso es, pues, un primer… Para aterrizar, digamos, esta propuesta, un primer ámbito de los materiales, del diseño de los materiales antes de entrar en los hospitales, que fueran productos reutilizables, reciclables, biodegradables. Luego, momentos, cuando está dentro del hospital, ¿no? Pues, diseñar sistemas de gestión y tractabilidad y diseñar circuitos de reutilización y reciclaje dentro de los propios hospitales. Y luego, materiales en los que no se pudiera reutilizar dentro, por las características que tengan, etcétera. Diseñar circuitos de reutilización como combustible para caldera CDR, generación de energía en partir de ellos, etcétera. Y luego, según íbamos conversando sobre estos cuatro ámbitos y a lo largo del proceso, hemos identificado una serie de barreras como propuestas de acción para superar estas barreras, ¿no? En cuanto a las barreras, pues, veíamos que, claro, por el contexto en el que nos estamos ubicando, las medidas de seguridad y de certificación de los materiales son muy strictas, que existen, que también tiene una cierta resistencia a compartir ideas y propuestas de innovación, porque se considera información muy sensible, que todavía la demanda no está siendo generalizada en este contexto y es importante, ¿no?, encontrar ese equilibrio de demanda también, el equilibrio económico y lo médico-frontal. Luego, que los tiempos de homologación y certificación son muy largos y que, por ahora, faltan unos espacios de conexión entre los distintos agentes que están involucrados en toda la cadena del sector, ¿no? Y para eso se proponían una serie de acciones que estaban más…, pues, están relacionadas con el… Si puedes pasar la diapositiva, porque estaban relacionadas con aligerar los trámites de…, perdón, con identificar la demanda concreta del sector hospitalario, con promover la…, bueno, no pasa nada de la anterior, ¿eh? Pero, bueno, estaban relacionadas con el…, promover propuestas de las instituciones de eliminar productos de un solo uso, promover protocolos de desvío de materiales a otros sectores cuando no puedan ser reutilizados en los hospitales y también estudiar en qué medida los avances en este sector son virtuosos o pueden ofrecer avances también en otros sectores, ¿no? Pues, como en el de los envases, en el de la automoción, etcétera. Y ya por último, unas recomendaciones, viendo un poco el proceso y el avance en este sector para próximos pasos, van relacionadas con ampliar el mapa de agentes involucrados de forma activa, ¿no? A este proceso, identificar qué incentivos pueden encontrar tanto desde el sector farmacéutico como desde el sector textil para sumarse, para sumarse a este tipo de proceso y quizá poderles trabajar desde un entorno o ir diseñando un contexto que genere un entorno de seguridad Y quizá en un primer inicio debe ser más cerrado, porque sí que veíamos que había ciertas trabas, ciertas resistencias por temas de confidencialidad para abordar algunos temas. Aquí me quedo, le doy la palabra a mi compañera Andrea Amaya. Espera, espera, le doy yo la palabra. Bueno, gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, y ahora eso, pasamos al sector de agroecología, donde nos van a compartir los resultados. Andrea Amaya, que ha facilitado este proceso por parte de UPM, y Jorge Molero, de la Red Española de Municipios de Agroecología, que ha sido uno de los participantes del grupo de trabajo. Así que cuando queráis. Gracias. Gracias, Simona. Y buenos días a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Y lo primero, agradecerles a todos los compañeros y compañeras que los veo conectados, que nos acompañaron en este proceso en el sector de agroecología. Muchas gracias por conectarse. Porque algo que se gustó bastante, creo que es un auténtico placer haber trabajado en este proceso con todas y todos ustedes. El objetivo de la propuesta, que en principio fue lanzado por la Unión de Asociaciones de Trabajadores de Autoros y Emprendedores, tenía que ofrecer herramientas para la dinamización del sector y favorecer ciencias y canales de colaboración y intentamiento de los actores. Y como segundo, impulsar la agroecología, no solo como una forma de responder a la necesidad del mercado rural, sino como clave para abordar la crisis climática y el mercado democrático. Entonces, dentro del enfoque sistémico, dentro de ese sector, efectivamente pudimos trabajar la cadena de valor y trabajamos en las cuatro, trabajamos en su conjunto de poder a la cadena de valor. Fruto del proceso que realizamos en estos tres talleres, fue bastante sustancioso, trabajamos sublinas y unas sublinas dentro de esta cadena de valor que trabajamos. En la parte de producción, las sublinas que se trabajaron fue acción, acceso a tierras y específicamente los bancos de tierra, la formación y asesoramiento en agroecología a productores convencionales, la segunda línea fue transformación y distribución, y ahí trabajamos las sublinas de los centros de acopio, aplicaciones y plataformas digitales y marcaderos locales y marcaderos móviles. Y la tercera línea fue la línea de consumo, y en esta sublinas trabajamos la restauración colectiva, sensibilización y formación a las personas consumidores. Entonces, bueno, este es un pequeño brief que ahora le doy paso a mi compañero, por último lector de la Secretaría Técnica de la Red de la Universidad de la Agricultura y la Agricología, que nos va a presentar los inicios. ¿Vale, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy aquí representando a todas las personas que han estado en este proceso, O sea, no quiero decir que la red de municipios por la agroecología es la que comenta esto, sino está representada por un montón de gente que está aquí, como la red Terrae, como WWF también, el Estado del Ministerio de Agricultura, también las reuniones, ¿no? Entonces, simplemente en este debate identificamos una serie de barreras, ¿no?, para el desarrollo del territorio. Lo primero que fue es un desconocimiento y desinterés por la agroecología, ¿no? Luego que había una serie de competencias entre distintas administraciones, entre ministerios, comunidades, autónomas, ayuntamientos, y eso es una barrera porque no sabemos muchas veces a dónde acudir y luego hay una mala interconexión entre los distintos agentes, ¿no? Y luego, por último, hay un problema de pliegos de contratación pública que realmente no están respondiendo a los criterios ambientales y sociales para una obra pública alimentaria saludable y sostenible, ¿no? Eso, por un lado, para el desarrollo del sector, centrando y simplificando bastante, ¿no? Pasamos luego a la parte de colaboración y entonces había unas barreras de facilitación y redes y, sobre todo, se mostraba mucho que hacía una falta de recursos humanos y económicos para impulsar este cambio sistémico y que era fundamental y, en este caso, como este proceso, realizar mesas de encuentro entre las partes administración, entidades, asociaciones, sindicatas, pero en líneas concretas de trabajo, no para divagar, sino para trabajar en cosas específicas. Luego, una siguiente barrera, una barrera cultural que tenía en cuenta el desconocimiento de lo que es la agroecología y la importancia que puede tener para el medioambiente y para el territorio y luego que los importes destinados a mejorar la cadena de producción se consideran muchas veces gastos, pero no inversiones, con lo cual tenemos un problema específicamente en la parte productiva, ¿no? Y luego, por último, ya encontramos una serie de barreras más relacionadas con cuestiones financieras y regulatorias que muchas veces las convocatorias para hacer esto son muy cerradas y no es fácil dar continuidad a proyectos o trabajar en propuestas ambiciosas de forma estructural, ya que muchas veces hay que ir picoteando de un sitio para otro para poder financiar realmente proyectos integrales que traten la agroecología en esa visión holística que tiene. Entonces, como bien decía Andrea, este trabajo sistémico, pues realmente se ha concretizado una serie de propuestas de acción. Entonces, en la parte de acceso a tierras, pues lo que pensábamos era que era necesario dinamizar y coordinación los bancos de tierras ya existentes. Entonces, aquí ponemos una serie de ejemplos. Uno es el mapeo de las entidades y las experiencias que ya existen, que son muchas, pues están descentralizadas en el Estado y algunas veces es difícil saber dónde estar. También habría que contar con un respaldo técnico porque muchas veces los propietarios, esos propietarios de tierras no las quieren poner al servicio de nuevas personas, nuevas personas porque no tienen esa seguridad. Entonces, se dan ejemplos y casos en que los técnicos, técnicos de ayuntamientos o de otras administraciones públicas pueden ayudar mucho a eso. También realizar un inventario de esas tierras privadas y públicas a multinivel, diferentes estatus de lo que son las administraciones públicas, con información sobre cómo están, quién es el propietario, qué se ha hecho con ellas. Y luego, por último, hacer unas buenas prácticas para uso de estas tierras, sobre todo para la incorporación de nuevas personas, ya que, como sabéis, el relevo generacional en el caso agrario es uno de los gran dramas que nos enfrentaremos a los próximos diez años. En esta parte de la producción, pues luego pasamos a la parte, el siguiente parte de la cadena alimentaria, que sería la transformación, digitalización y desarrollo de la industria auxiliar. Entonces, aquí tenemos por un lado el fomento de centros de acopio de producción agroecológica, en el cual ahora mismo se están realizando ventas directas o ventas en canales cortos, pero eso no es eficiente, hay que acopiar, hay que agrupar. Y luego también para eso, vinculado a la acción B2, es usar herramientas y plataformas digitales que permitan trabajar multiactor y que permiten que todos ellos se conecten usando las tecnologías de alto nivel y más recientes que existen. No tiene que ver la agricultura, no tiene nada que ver la agricultura con que no estemos usando herramientas digitales. Y luego, por último, hay otro sector que tiene que ver con la ganadería extensiva y con el pastoreo, que hay problemas de acceso a mataderos móviles o la nueva reapertura de mataderos municipales que se han cerrado por el bajo volumen. Entonces, eso, para promover esta transición ecológica, consideramos que sería fundamental. Y luego ya pasamos a la parte de consumo, estas dos propuestas a la parte de consumo, y uno es la restauración colectiva, que bien sabéis, la restauración colectiva integra todo lo que es, y sobre todo, restauración colectiva en administraciones públicas, integra todo lo que son comedores escolares, pero también puede ser hospitales, también puede ser comedores de ministerios, etcétera, etcétera, en lo cual, pues habría que saber primero, y ya voy a cuestiones específicas, el mapeo de dónde están las administraciones, qué tiene competencia, en quién, implicación de las mismas, de estas administraciones y hacer ese mapeo con la sociedad civil, que muchas veces está muy involucrada en estos casos, sobre todo en el caso de comedores escolares. Entonces, transversalizar, como segundo punto, el plan de contratación pública ecológica en la Administración General del Estado, sería fundamental transversalizarlo y luego hacer un nuevo marco normativo básico para reforzar estos criterios de sostenibilidad en la compra. Como estáis viendo, estamos hablando de inversiones, pero también de reformas, que tienen mucho que ver con lo que se está haciendo en el plan de reconstrucción. Y ya, por último, ya pasamos a la sensibilización y formación, que tendría dos grandes ejes. Por un eje sería la parte productiva, en la cual creemos que es necesario formar y asesorar en prácticas agroecológicas a pequeños y medianos productores del sector convencional, es decir, esta gente que debería hacer esa transición hacia formas de producir más sostenibles. Y aquí se podría trabajar, sobre todo, sería muy importante trabajar con las Administraciones Centrales del Estado, con las Administraciones Públicas, en diseño de planes agroecológicos, con acciones de formación, sensibilización, etc. Y ahí hacer una sensibilización a personas productoras y consumidores. Y ya, por último, pasamos a la parte final de la cadena, que son las personas que estamos consumiendo. Al final, comemos todas las personas, ¿no?, que sería hacer formación, campañas de formación, comentando lo que son beneficios del consumo de alimentos ecológicos, lo que implica la agroecología, que esta información esté disponible a personas, a los agricultores y ganaderos, para que puedan mostrar realmente que esta agricultura que está haciendo no solamente beneficia al planeta, sino que beneficia a las personas y que beneficia a todo el mundo. Cuando ya doy el paso a Andrea, en la última diapositiva. Yo le voy a dar ese informe para terminar. Dentro de las recomendaciones y próximos pasos, tres resultados se me adquieren de forma clara a lo largo de este proceso del sector de agroecología, y son los que tenemos en la diapositiva. La necesidad de coordinación entre diferentes ministerios y niveles de administración con competencias en los temas abordados. Lo segundo, la predisposición por parte de los diferentes agentes del sector de agroecología, que nos acompañan a dejar nuevamente bastante en lo que es para que un mañana la administración dice que tienen que necesitar políticas públicas que les aprendan directamente. Y lo tercero, la necesidad de disponer de capacidades y recursos financieros y humanos para facilitar procesos colaborativos a mediano y largo plazo, con la finalidad de generar realmente una transformación sostenible del sector de agroecología. Por último, y que quisiéramos recalcar, lo queríamos recalcar, se preguntó por la capacidad de cada organización para seguir con este proceso o sobre el modelo organizativo que se debería aportar en caso de seguir. Y la totalidad de los participantes del sector de agroecología, de forma muy positiva, aceptaron y están, digamos, a portas a seguir este proceso, lo que da cuenta de la importancia de la creación de esos espacios multiactor. Entonces, acá muchos de los que están conectados, que nuevamente agradecemos que estén acá, como la Red de Municipios por la Agroecología, la Universidad del País Vasco, INTIA, CERAI, UPA, fueron de los que están más conectados con este proceso, que igual si me dejo alguno, saben que a todos los que nos referimos. Y como comentaba el secretario Enrique Santiago, ojalá podamos consolidar y seguir trabajando en este y, bueno, todos los sectores que trabajamos en este proceso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Sorte. No sé si tengo que abrir este micro o no lo hacemos, porque vamos a estar como en otra vez que no tengo que ir a la cara. Sí, vale. O sea, que me parece bien, ¿no? No, no, vale. Ok, gracias. No sé si quedas aquí porque ya mismo voy a pasar. Bueno, entonces, pasamos al sector de energías renovables para que nos compartan los resultados. Le paso la palabra a Raquel Fernández, que ha facilitado el proceso por parte del ITD UPM, y a Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial e Industrial de Comisiones Obreras, que han trabajado juntos en este sector. Gracias. Bueno, pues, primero de todo, agradecer a todas las personas que han participado en esta línea de energías renovables, representando a sus diferentes organizaciones, a todos los ayuntamientos, empresas privadas, cooperativas eléctricas, al ITD UPM, por ese gran trabajo de coordinación del proyecto, y sobre todo a la Secretaría de Estado de Agenda 2030, Ramón, a Gabriel y a Enrique Santiago, porque creo que han sabido penetrar y poner en marcha un proyecto como se tiene que hacer, de abajo arriba y no al revés. Han sabido, para luego la transposición en toda la legislación y cuando salen todas estas ayudas, escuchar primero a todos los agentes sociales que tienen que ver los requerimientos y que van a ser los protagonistas en el desarrollo de los proyectos para empezar a influir de abajo arriba y no al revés, como puede ser. Nosotros, cuando pensamos en este proyecto, teníamos claro que en el tema de las energías renovables las ayudas de los fondos europeos debían servir, a diferencia de en 2005, del boom de las energías renovables en este país, para que se diera una importancia al componente industrial. En 2005 se instaló muchísima energía fotovoltaica y eólica en España, se instaló desde la captación, distribución y comercialización, y no tanto de la captación para atrás, no tanto el componente industrial, y lo que ocurrió es que cuando se acabaron estas ayudas, el sector de las energías renovables se vino abajo, por decirlo de alguna manera. En este sentido, hemos contactado a última hora en los talleres ya con algunas empresas que sí estarían dispuestas del componente industrial a generar ese tipo de industria auxiliar de las energías renovables en nuestro país. Es verdad que es complicado porque no hay tantas. Tenemos una dependencia de la importación de China y de Asia en general de este tipo de componentes, pero teníamos claro que esa era la pata fundamental del proyecto de energías renovables para que una vez que se acaben los fondos europeos pueda, a nivel de economía circular, el sector poder seguir funcionando de una manera sostenible. En el marco de los talleres elegimos concretar el proyecto en el tema de las comunidades energéticas, en poner en marcha las comunidades energéticas con dos modelos. El modelo de comunidad de energías renovables, mucho más pensado para eso que llamamos la España vaciada, para el entorno rural, y un modelo de comunidad ciudadana de la energía más pensada en el ámbito urbano. Hubo una lluvia de ideas por parte de todos los actores implicados y ahora Raquel lo contará un poco más ampliado, pero se salieron ideas como incentivar de alguna manera fiscalmente a aquellos ciudadanos que estuvieran comprometidos con entrar en estas comunidades energéticas en torno al IBI, al guía para algunas empresas o centros de trabajo de los diferentes municipios, poner agencias de desarrollo local e innovación que establecieran campañas en los municipios de información a los usuarios y a las empresas, que en muchas ocasiones estos, que son además los beneficiarios últimos de este tipo de ayudas, no conocen las ventajas de iniciar procesos de energía compartida en las comunidades energéticas. Y bueno, yo ahora después de Raquel me centraré un poco más en lo que serían los próximos pasos y en explicar un poco la transposición de la directiva europea en torno a comunidades energéticas y la ley de bases 1446, si no da tiempo, para cuáles serían los próximos pasos del proyecto. Gracias. Bueno, buenos días. Pablo, ¿puedes compartir la primera diapos? En la siguiente. Gracias. Partiendo del trabajo realizado por el equipo de Comisiones Obreras Madrid en relación a las energías renovables, los participantes en el taller decidieron, en base a sus intereses y experiencia, trabajar en las siguientes dos sesiones en analizar las diferentes problemáticas con las que se encuentran las comunidades energéticas, con tres objetivos claros y compartidos, la democratización de la producción de energía, una mayor independencia energética y el necesario reequilibrio territorial. ¿Pasas a la siguiente, Pablo? Para ello, analizaron desde un enfoque sistémico qué elementos de la cadena de valor eran esenciales. Como se puede ver en la diapositiva, tuvieron en cuenta los actores principales, tanto por parte de la industria como en investigación, desarrollo e innovación, en las administraciones públicas, por parte de la ciudadanía y también los agentes mediadores. Aunque todos los actores son necesarios, queríamos resaltar el papel fundamental que deben de tener los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano y con mejor conocimiento de las necesidades y potencialidades de su territorio. ¿Pasas a la siguiente, Pablo? Una vez analizados los actores necesarios, trabajaron en identificar cuáles y de qué tipo eran las barreras detectadas. Con el objetivo de eliminarlas o cuanto menos minimizarlas. Dentro de las barreras relacionales, se pusieron de relieve la relación entre sector público y privado, la falta de información y sensibilización de la ciudadanía en general y de las comunidades de vecinos en particular. En cuanto a las normativas, se detectaron la distancia permitida en la legislación para operar en una comunidad energética, el marco normativo y jurídico y el impacto ambiental de las grandes distribuidoras locales. Y en relación con las barreras administrativas, los escasos proyectos demostrativos, lo que dificulta su replicabilidad y que las ayudas económicas tienen a las pequeñas y medianas empresas. ¿Pasas, Pablo? En la última sesión, los participantes trabajaron en elaborar las propuestas de acción que consideraron necesarias para superar las barreras identificadas. Por un lado, y la primera, evidentemente, fueron las ayudas públicas para la creación de comunidades energéticas, de las que Alfredo nos hablará a continuación. Pero, ¿pasas a la siguiente? Gracias. Pero también queríamos poner de relieve las que podéis ver en esta diapositiva, que son las acciones complementarias. Se han considerado como tales todas las que no son propias de una convocatoria de ayudas públicas y hemos incluido la sugerencia de quién o quiénes consideramos que podrían ser los actores responsables. Estas acciones son necesarias porque, sin un ecosistema informado, formado y con compromiso, las ayudas meramente económicas pueden resultar insuficientes. ¿Pasas a la siguiente? Y paso la palabra a Alfredo. Muy bien. Pues, como comentaba antes, existe una directiva europea que es la que regula el funcionamiento de las comunidades energéticas, que se tiene que transponer a los diferentes estados de la Unión Europea. Parece que en la transposición que se va a hacer aquí a nivel estatal, se han recogido algunos de los requerimientos de las principales asociaciones de consumo energético, etc. Una muy importante es pasar de que el consumo compartido sea de 500 metros a 5 kilómetros. Los de los 500 metros era un límite y un freno importante a determinados proyectos, sobre todo en municipios relativamente grandes que no podían conectar sus polígonos industriales con el centro urbano para el consumo compartido, etc. También se va a pasar, al parecer, de la baja tensión a la media tensión. A nivel de las ayudas para comunidades energéticas ya de fondos europeos que han salido, hay una ley de base, esta es la 1446, y que establece cómo se regula este tipo de ayudas. Ha habido ya una convocatoria del 1 de febrero al 1 de marzo, pero van a seguir saliendo licitaciones, subvenciones en torno a proyectos de energías renovables hasta el 31 de diciembre de 2025. Las convocatorias se gestionan de manera centralizada en base a la concurrencia competitiva y yo destacaría que entre las cuestiones muy positivas y atractivas del proyecto es que el nivel del porcentaje de subvención de las inversiones es bastante alto. Se pasa desde el 40, 50, 60% a algunas líneas incluso, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga públicos de energía renovable para vehículos de bajas emisiones, donde el 100% de la inversión subvencionable lo va a estar, y creo que esto, en comparación con otra serie de proyectos de fondos europeos, es una ventaja competitiva importante y un aspecto muy atractivo para las diferentes empresas, administraciones, etc. Por tanto, bueno, también la agilidad del proceso no es necesario, según la ley de bases, que pase por Consejo de Ministros, por tanto se agiliza en todo este tipo de procesos y lo que tenemos que hacer ahora con, digamos, los contactos, las sinergias generadas en toda la cadena de valor, con los actores que nos hemos implicado, es estar un poco atentos a estas licitaciones, a estas subvenciones y ver si podemos implicar algún tipo de proyecto donde vayamos un poco a lo que es, y ya termino, la base que se ha pensado para este proyecto y es iniciar ese cambio de modelo productivo contando con la industria y contando precisamente para que haya una transición justa tanto medioambientalmente como socialmente. Por mi parte, nada más, y volver a agradecer y a animarnos a que este proyecto de la Secretaría de Estado vaya a dar. Gracias, mil gracias a Alfredo y Raquel. Bueno, del sector renovables pasamos a otro sector hermano, por así decirlo, que tiene que ver con la energía también, y se trata del sector de rehabilitación de viviendas. Nos van a compartir los resultados Valentina Oquendo, facilitadora del proceso por parte del ITD-UPM, y José Manuel de Pablos, director de Compymes, y si no me equivoco empieza José Manuel. Así que te voy a pasar el micro. Muchas gracias, Simona. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, Enrique Santiago, el secretario de Estado para la Agenda 2030 y a Caballero Castañares, el director general de Políticas, el haber facilitado la participación de Compymes en la presentación y desarrollo del plan Rehabilite, un proyecto estratégico, industrial, para la rehabilitación y eficiencia energética del parque presidencial español. Bueno, igualmente agradecemos la inestimable ayuda y colaboración que hemos tenido por parte del equipo de integración del ITD, y así como la participación de las personas representantes de las distintas entidades y organizaciones empresariales que han participado durante todos estos meses de trabajo en los distintos talleres como he celebrado. Como ya sabéis, nos encontramos en una situación en la que se nos pone más de mal inciesto, si cabe, la necesidad de realizar esa transición energética efectiva y eficaz, de cara a eliminar esa dependencia energética que tenemos de terceros países y que nos está cargando los costes que, de que continuar la tendencia que lleva actualmente, nos serán absolutamente inasumibles, tanto para la ciudadanía como para nuestras pymes, que son el mayor tejido productivo del país. En este sentido, además, recientemente el vicepresidente de la Comisión Europea, Jens Rowski, en una reunión que mantuvo con la Organización de Pymes Europea, puso de manifiesto la disposición de la Comisión Europea de cambiar esa asignación presupuestaria de los fondos Next Generation a petición de los Estados miembros, con lo cual es una oportunidad que podemos aprovechar para dar este paso en esa transición energética y darle un gran impulso. En este contexto, el Plan Revit quiere ser una estrategia de país que fomente la transición energética a través de la implementación de un mecanismo de financiación para las comunidades de propietarios. Este proyecto, además, contribuirá a acelerar la rehabilitación y eficiencia energética del Parque Residencial Español y, con ello, cumplir con el objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. El Plan Revit pretende, además, abordar esta rehabilitación y eficiencia energética desde una perspectiva integral, considerando aspectos relacionados tanto con la reactivación de la economía local, la profesionalización del sector y la generación de empleo de calidad. Además, lo que se busca también es establecer una armonización de las normativas locales para poder desbloquear la implementación de este tipo de proyectos. Es una de las barreras que hemos detectado durante todo este proceso. Luego, como elementos clave del proyecto, hemos detectado que uno de los más importantes es la reducción de emisiones y de consumos energéticos con un impacto doble en nuestras vidas, no tanto a nivel sanitario, sino de reducción de nuestros gastos. Esa independencia energética que se necesita de agentes externos a nuestro país, una generación de empleo digno y de calidad que posibilita el crecimiento y activación de la economía local, la profesionalización del sector y de la mano de obra, aprovechando, además, en este sentido, por ejemplo, el proyecto presentado por el Ministerio de Educación de la Alianza por la Formación Profesional, y también el fomento de una economía circular en el sector de la construcción en España. También para este desarrollo ha quedado manifiesto durante estos meses de trabajo la necesidad de contar con la participación de todos los actores que han estado en estos meses acompañándonos, como son las Administraciones Generales del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, los Administradores de Fincas, que son quienes van a luego trasladar a las comunidades de propietarios este proyecto que tendrán que implantar en sus comunidades. Luego, los agentes rehabilitadores, básicos para poder hacer el desarrollo, como son las empresas constructoras, reformas, promotoras o instaladoras. Las entidades financieras, que son quienes nos van a hacer ese traslado de los fondos para poder llegar hasta las comunidades de propietarios. Los fabricantes nacionales, porque hemos de aprovechar esta oportunidad para poner en valor el producto nacional. Además, si los materiales y los bienes para este proyecto son de fabricación nacional, esto hará que también generemos esa industria de la que estaba comentando antes nuestro compañero en el tema de la fabricación de productos, de energías renovables. Luego, las comunidades de propietarios son otros actores involucrados importantes, que son los beneficiarios finales de este plan, y aprovechar para esa profesionalización del sector a través de la formación profesional. Bueno, ahora cedo la palabra a Valentina, que es quien nos da... Y aprovecho para darle las gracias por todo el apoyo durante este tiempo. Gracias, Valentina. Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos a la Secretaría de Estado, a todos los participantes en este proceso y a Compymes, por dar lugar a este proceso tan interesante que nos permitió reforzar el mensaje de que la rehabilitación energética puede ser un sector que promueva las transformaciones sociales, medioambientales y económicas que requiere esa transición ecológica y energética de la que hablamos. En esta segunda parte de la presentación me voy a enfocar en resumir las principales barreras identificadas y algunas propuestas de acción concreta que van a dar respuesta a esas barreras. En nuestro caso, clasificamos esas barreras en aquellas relacionadas con el propio sector de la rehabilitación y otras más vinculadas a dar respuesta a las convocatorias de ayudas públicas. Dentro de las del sector de la rehabilitación, en España nos encontramos con que se considera que la figura del agente rehabilitador no está suficientemente definida. Por lo que parece necesario, por ejemplo, clarificar cuáles son los requisitos y los criterios para que una determinada entidad pueda ejercer ese rol. Hablábamos de las pymes y los autónomos como un agente rehabilitador, ¿no? Pues qué criterios necesitamos para definir que eso pueda ser posible. Por otro lado, nos encontramos con las limitaciones administrativas. Algunos doctores dentro de este proceso exponían que las limitaciones con las que se encuentran para la tramitación de licencias de obras que además varían no solo de ayuntamiento a ayuntamiento, sino entre comunidades autónomas. En la línea de la regulación nos encontrábamos con una sobre regulación normativa, ¿no? Y una falta de alineamiento entre la regulación de las distintas administraciones, que no facilita el proceso de aplicación de estos proyectos, sino todo lo contrario, ¿no? Y además, en la identificación de actores, ya lo comentaba José Manuel, previamente, ha surgido la figura del administrador de fincas como un agente relevante y clavo. Que muchas veces se omite en este tipo de procesos y que involucrarles podría agilizar, por ejemplo, el acceso a las ayudas de rehabilitación por parte de las comunidades de propietarios y a las propias gestiones. Y por último, y también relacionado con la capacidad de acceso a información y facilitar la gestión, la falta de información básica del edificio, ¿no? Las convocatorias de ayudas a la rehabilitación requieren de una serie de informaciones que muchas veces la mayoría de los hogares no dispone. Y para ello se establecían soluciones como la preparación del libro del edificio y otro tipo de instrumentos que han sido definidos en el documento de evolución. Por otro lado, y aquí voy a pasar más rápidamente para ajustarme al tiempo, nos encontramos con barreras de cara a la participación en las convocatorias, ¿no? Estas tienen que ver con los plazos reducidos entre la publicación de la convocatoria y el cierre para la presentación de proyectos, la necesidad de reforzar los recursos humanos en los propios ayuntamientos para dar respuesta a esos requisitos, a esos requerimientos administrativos, la falta de estandarización en los criterios para la gestión de las ayudas y por último, la problemática de los incentivos divididos entre las viviendas en régimen de alquiler, en las viviendas en régimen de alquiler entre los propietarios y los inquilinos, ¿no? Esto surgía porque normalmente la parte responsable de hacer esta inversión recae sobre el propietario, mientras que los beneficios recaen sobre los inquilinos, ¿no? Y en algunos casos pueden incluso los inquilinos mostrarse contrarios a rehabilitar la vivienda por miedo a aumentos en la tarifa del alquiler, en el precio del alquiler. Para esto se planteó la necesidad de diseñar algún tipo de instrumento que proteja a esos hogares, sobre todo a aquellos que se encuentran en vulnerabilidad. Para dar respuesta a estas barreras identificadas, se propusieron una serie de acciones que voy a resumir en dos propuestas concretas. La primera tiene que ver con establecer un mecanismo de financiación que acerque a las comunidades de propietarios a las oportunidades de financiación que suponen los fondos europeos, que además cuente con un importe prefijado y que pueda ser ejecutado a través de los agentes rehabilitadores. Esto deriva en la primera propuesta que llamamos Cheque Rehabilite y que está muy conectado a la propuesta que contaba José Manuel previamente. Y básicamente es un mecanismo que va a permitir, como decía antes, a las comunidades acceder a estos fondos, involucrar a los administradores de fincas, no solamente en la gestión, sino desde el análisis inicial de la obra de rehabilitación, poniendo en valor su trabajo y el aporte que tienen en este proceso, garantizar la estandarización de los precios en materiales de la propia obra y fomentar la implicación de pymes y autónomos como implementadoras. Esto se trata de una propuesta y requerirá de profundizar en ella en los próximos pasos dentro del proyecto. Y en segundo lugar, proponíamos promover la implicación de otros agentes técnicos y sociales que puedan acompañar a la ciudadanía en este proceso tan complejo que supone la rehabilitación de viviendas. Y eso deriva en lo que llamamos oficinas de barrio. Las consideramos un espacio que viene a aglutinar a todos los actores involucrados en el proceso, que va a asegurar la gestión integral de la rehabilitación, incluida la coordinación y tramitación de ayudas, que va a simplificar esos procesos de solicitud, en las que se pueden desarrollar proyectos preliminares sobre el costo de la inversión, los ahorros energéticos y económicos, los tipos de subvención a los que pueden acceder la comunidad de propietario, que al final es una manera de facilitar, dar el paso hacia la rehabilitación y convertirlos en espacios desde los cuales se puede articular la demanda del propio barrio, del propio edificio para la rehabilitación, promover la formación y generar empleo verde, que creo que es uno de los grandes potenciales de este sector, la generación de empleo digno y de calidad. Todas estas acciones requerirán de procesos de diseño, como decía previamente, y de la involucración de todos los actores implicados en la rehabilitación energética que ya fueron mencionados, tanto del sector público como del sector privado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias José Manuel y Valentina. Y por último, pero no menos importante, pasamos al sector de patrimonio cultural, cuyas conclusiones nos va a presentar Lucía Vázquez, que ha sido facilitadora de este grupo de trabajo por parte de RETS, la Red Española de Desarrollo Sostenible. Lucía, cuando quieras. Tienes el micro cerrado. Perdón. Muchas gracias al ITD por invitar a RETS a unirse a este proceso y por supuesto a la Secretaría de Estado. Me gustaría, bueno, escuchar a Juan Ponte, que ha sido también una parte muy importante de este taller y, bueno, voy a presentar yo un poco el proceso con las barreras identificadas y las recomendaciones. Si podéis, por favor, compartir la presentación. Bien, si puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Nosotros estuvimos en el primer taller. Tengo que decir que fue bastante, bueno, interesante y sorprendente ver la cantidad de gente que respondió a nuestra llamada, actores públicos, privados, profesionales del patrimonio cultural, autónomos, pequeñas empresas. Y entre todos, bueno, tuvimos ese primer aterrizaje del objeto de la propuesta que no era fácil porque había que consensuar el concepto de patrimonio cultural. Y gracias al proyecto tan específico que se había llevado a cabo en el Ayuntamiento de Mieres y que presentó Juan Ponte, pudimos acotar el objeto de la propuesta y a partir de ahí empezar a trabajar en posibles proyectos alrededor de este objeto de propuesta. ¿Qué fue ligar el patrimonio cultural a los aspectos identitarios de este territorio? Fijar la población y fomentar el turismo a través de un modelo sostenible que añadiese valor, que es un elemento que añadiese valor. Una vez definido el objeto de la propuesta, si podéis pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Se identificaron una serie de barreras en ese primer y segundo taller. Fueron muchísimas las barreras que se identificaron. He traído las más sobresalientes, no las voy a enumerar todas, pero sí que tenían que ver, y además se ha visto en otros sectores también, con un trabajo en silo, una departamentalización demasiado excesiva en cuanto a las barreras administrativas que se encontraban. También una falta de protección de ciertos elementos patrimoniales y luego se habló también de unas barreras culturales. El patrimonio cultural no debía de concebirse solamente como el patrimonio tangible de los edificios que hay que rehabilitar y poner en valor, sino también en las memorias, en los saberes populares que giran en torno a lo patrimonial. Porque muchas veces la cultura y el patrimonio son percibidos, y esto es una gran barrera en la que todos los actores estuvieron de acuerdo, percibidos y utilizados con un carácter puramente instrumental que deriva en algo simplemente económico, se da solamente un valor económico. Si puedes pasar, por favor, a la siguiente. Con estas barreras identificadas se hizo un esfuerzo en proponer acciones para superar estas barreras que tenían que ver de nuevo con esas administrativas, legislativas. También hubo una parte muy importante de propuestas de acción en torno a la evaluación, porque el sector de la cultura es un sector que necesita evaluar más sus proyectos, y se proponía como acción la creación o desarrollo de documentos marco y un mapeo y constatación de capacidades humanas fomentados a través del proyecto ejecutado, pero también insistir en un impacto social, no solamente en esa rentabilidad económica, ¿no?, que tenía que ver con lo que dijimos antes. Hay otras propuestas de acción que me gustaría resaltar, como es el añadir el eje medioambiental. El sector cultural todavía tiene que acercarse más a esa conexión con lo medioambiental, porque no está lo suficientemente formado, pero cada vez se le está exigiendo más, igual que en otros sectores, ¿no? Y también pensar en qué relatos se construyen a través de ese patrimonio existente que estén alineados con la sostenibilidad y que se hagan atractivos a la ciudadanía. ¿Si puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, con todo esto en mente, existe una serie de recomendaciones de próximos pasos muy concretas, muy aterrizadas en la realidad de los actores del patrimonio cultural, como que tenían que ver con respecto a las finalidades de las convocatorias, ¿no? Tenían que ver con convocatorias de proyectos para el uso de activos patrimoniales que estuvieran infrautilizados, y poníamos el caso del Ayuntamiento de Mieres, o también establecer condiciones y registros para que el patrimonio funcione como parte del desarrollo y capacidades de las personas, en esa idea de linkarlo, de relacionarlo con la identidad. Y con respecto a los beneficiarios, pues lo que se ha comentado antes, ¿no? Intentar integrar a las microempresas, a profesionales de un sector cultural que está muy disgregado, está muy atomizado, asociaciones, colectivos locales. ¿Si puedes pasar a la siguiente, por favor? Y con respecto a la forma de plazo y convocatoria, pues todas conducían a intentar que fuesen lo más sencillas, lo más accesibles y lo más fáciles de cumplimentar para que no se convirtiese en un trámite que llevase incluso muchas veces más tiempo que la ejecución del proyecto, ¿no? Y también se habló, pues, de esas alianzas, de esos consorcios necesarios entre el sector público y privado. La siguiente. Y ya hasta aquí las recomendaciones y propuestas de acción del sector cultural. Muchísimas gracias. Gracias, mil gracias, Lucía. Y gracias de nuevo a todos los representantes de cada sector y... Nada, que le hacemos un vistazo, ¿de acuerdo? Vicente, que escuchamos. Disculparme, disculparme, disculparme. No te preocupes. Mil disculpas, que me ha entrado una llamada. Pido perdón, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Y, bueno, ya nos vamos acercando al final, pero antes de pasarle el turno de palabra a Gabriel Castañares, le cedo el micro a mi compañera Irene Esquerra. Ah, espera, espera, todavía no. Para que nos comparta algunas conclusiones y resultados transversales, ¿no? A todos los sectores. Hemos visto los resultados sector por sector, pero hay conclusiones como transversales y recomendaciones generales que hemos podido identificar a través de este proceso. Gracias. Muchas gracias, Simona. Bueno, pues, como adelantaba Simona en esta parte, voy a tratar de resumir los resultados comunes a los distintos sectores, centrándome especialmente en dos cosas. La identificación de barreras para participar en convocatorias, y haremos un poco especial énfasis en el caso particular de los ayuntamientos, sobre todo para la gestión de las convocatorias europeas. Y también, el segundo aspecto que trataré son las recomendaciones que hemos extraído de manera transversal a todos los sectores para incorporar los principios de la Agenda 2030 en los proyectos estratégicos. Como veis, estoy un poco afónica, voy a tratar de llegar al final y, si no, le procederé a palabra a Andrea Maya, que presentó el sector agroecología. Cuando puedas pasar a la diapositiva. Gracias. Oye, Lu, te he dejado ensalada hecha y he comprado rosada, lubina y salón. Y ha abierto el salón. Tiene buena pinta. Tiene que estar bueno. Y ya no estás en silencio. Sí, es en silencio. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, disculpad. En el segundo taller realizamos una encuesta en directo para conocer la percepción que tenían las personas participantes acerca de las barreras a la hora de presentar o de gestionar convocatorias públicas. Obtuvimos 37 respuestas, la mayoría de las cuales se centraron en participantes de los sectores de agroecología y energías renovables. Y en una primera pregunta sí que queríamos centrar un poco el alcance que pudieran tener las respuestas preguntando por la experiencia que tenían de participación en este tipo de convocatorias. Y aunque se ve un poco pequeño en la imagen, pero más de la mitad de las personas tenían una amplia experiencia de participación o de gestión de convocatorias públicas, más de la mitad habían participado al menos tres veces, más o menos, más de un cuarto habían participado más de diez veces, con lo cual los resultados que voy a exponer a continuación ganan como mayor fiabilidad. Siguiente diapositiva cuando puedas, Pablo, gracias. Los participantes y las participantes distinguieron seis tipos de barreras, unas más centradas en barreras internas de las propias organizaciones, otras más ligadas al contenido de las convocatorias y otras más del proceso de petición y de gestión de las convocatorias. En cuanto a las barreras internas, lo que más destacaban era que la complejidad de los trámites exigía a un personal específico y muy cualificado para formular y dar seguimiento a estos proyectos y también a las alianzas y consorcios que son cada vez más un requisito indispensable en las convocatorias porque dan una mejor respuesta a la complejidad de los problemas que están muy bien representados además en la Agenda 2030, que todos conocemos. En cuanto al contenido de las convocatorias, destacaban, por un lado, aspectos relacionados con el foco y otros con los criterios de evaluación. En cuanto al foco, se hablaba de que las convocatorias se centran especialmente en cambios tecnológicos, industriales, lo cual tiene todo el sentido, pero que para que estos cambios se produzcan hacen falta también cambios regulatorios o hacer incidencia en políticas públicas y ese tipo de procesos son mucho más difíciles de financiar y deben ser complementarios a los cambios tecnológicos e industriales. Además, en los talleres de agroecología mencionaban específicamente que la idea de agricultura ecológica no estaba presente en el PERTE de agricultura y que eso dejaba fuera a un montón de profesionales de ese sector. En cuanto a los criterios de evaluación, de alguna manera reflejaban que aún hoy en día la oferta económica suele primar por encima de la calidad de las propuestas y también la complejidad de cumplir la solvencia técnica para organizaciones pequeñas o de nueva creación. También en muchos casos las convocatorias públicas no permiten la participación de empresas y eso también las deja fuera de un montón de oportunidades. En cuanto a ya barreras burocráticas y financieras, pues de nuevo mencionaba la complejidad de los trámites que ya he mencionado anteriormente, también la complejidad derivada de la diversidad de ventanas administrativas y la difusión, la diversidad de competencias para dar respuesta a los problemas de los que estamos tratando, los tiempos muy cortos para la elaboración de las propuestas que a veces no llegan a ser de dos semanas y también muchas barreras relacionadas con la digitalización. Percibíamos que pequeñas y medianas empresas a veces tienen más, están menos formadas para responder a trámites que hoy en día para la gente formada y como nosotros a veces son sencillos y nos supone una ventaja que estén digitalizados, pero también eso está dejando fuera a muchas personas participantes. En cuanto a las barreras financieras, mencionaban especialmente la dificultad de cumplir las exigencias de avales que están en este tipo de convocatorias, la obligación de anticipar el importe total que también perjudica mucho a las pequeñas empresas y la no financiación del IVA. Si pasas a la siguiente, esta idea del IVA también salía a la hora del caso particular de los ayuntamientos y de la gestión de convocatorias europeas. Y además de otras barreras que ellos identificaban, llegábamos a tres recomendaciones en particular. Por un lado, la necesidad de financiar el 100% de los gastos. Muchas veces hay gastos como los de obras que ese tipo de partidas de gasto no se pueden incluir en estas convocatorias y no son asumibles para las arcas municipales. La idea de incluir el IVA también entre los gastos financiables, ya que los ayuntamientos no pueden asumir esos costes. Y también que los plazos de ejecución sean realistas y estén ajustados a las obligaciones que exige la ley de contratación pública, que a veces no están bien ajustados unas cosas a las otras. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a centrarme en resumir de forma muy simpética. Han salido muchísimas más ideas a lo largo del proceso, pero aquí voy a contar algunos aspectos clave relacionados con las recomendaciones para incluir la Agenda 2030 en los proyectos estratégicos. Me voy a centrar en tres grandes pilares que hemos identificado. El primero es no dejar a nadie atrás, que como sabéis es el lema de la Agenda 2030. El segundo es la necesidad de adoptar una visión sistémica. Y el último es la necesidad de promover alianzas multiactor en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. En cuanto al primer pilar, el de no dejar a nadie atrás, hemos percibido entre los participantes un gran consenso sobre la necesidad de activar desde las instituciones este tipo de espacios de escucha y de diálogo multiactor, pero también la necesidad de desarrollar incentivos específicos para su participación, la de toda la diversidad de actores en estos espacios, que al final también exigen tiempo, exigen preparación, lecturas y un compromiso que a veces es difícil de compatibilizar con el trabajo y la vida familiar. La idea de simplificar los trámites administrativos, que ya antes he profundizado un poco más en ella. Hay algunas experiencias interesantes que están intentando incorporar ventanillas únicas para dar respuesta a convocatorias muy complejas y que deben coordinar distintos niveles administrativos. Y también incorporar esta lógica de no dejar a nadie atrás en los criterios de evaluación de las convocatorias. Es decir, que no pensemos que hay convocatorias que sirven solamente para generar riqueza, sino que entendamos que a veces en las propuestas hay perdedores quizá de nuestras acciones y que todas las propuestas puedan también incorporar algunas acciones para generar oportunidades para esa parte un poquito más negativa que puede surgir. En cuanto a la visión sistémica, detectábamos tres puntos fundamentales. Incorporar actores a lo largo de toda la cadena de valor y no solo, también en los márgenes. Es decir, salir de la visión lineal de la cadena de valor, incorporar actores que quizá no son tan habituales, puede llevar a muchísimas oportunidades de innovación y de creatividad. Lo hemos visto también al intersecar dos sectores muy consolidados en España, como pueden ser el farmacéutico y el textil. Y simplemente de esa intersección han surgido ideas nuevas y numerosas oportunidades de innovación. También, como ya he reflejado anteriormente, la idea de incorporar proyectos orientados a producir cambios regulatorios que sean complementarios a los cambios tecnológicos y también reflejar la interdependencia entre las dimensiones económica, social y medioambiental en las convocatorias y también en los criterios de evaluación. O sea, de nuevo, que no entendamos las convocatorias que sean simplemente económicas, sociales, orientadas a mejorar nuestra calidad medioambiental, sino que en todas ellas tratemos de incorporar criterios y así fomentar propuestas que tengan esa visión mucho más holística de los problemas. Siguiente diapositiva, cuando puedas. Y por último, esta idea de promover, este pilar de promover alianzas multiactor, que vemos que también exige nuevos roles para todos los actores y especialmente para la administración pública, que ya quizá no es ese actor que trabaja de manera bilateral con cada uno de los actores, sino que necesita relacionarse simultáneamente y de manera continuada con diversidad de actores. Y para ello, este tipo de espacios creemos que deben continuar y deben promoverse. También entendíamos y salía de las respuestas que la inversión pública debe ser un catalizador de la inversión privada y se exige un nuevo rol para las administraciones públicas también. Esto en el sector de energías renovables se veía muy, muy claro, ¿no? Cómo dar sostenibilidad a la inversión pública, generando oportunidades para que haya una continuidad después, cuando ya no exista esa subvención, para que ese sector siga funcionando de manera adecuada. Luego, también hemos visto la necesidad de que haya profesionales de la facilitación, el diseño y la comunicación que puedan dar seguimiento y acompañar estos procesos, que si no es difícil que surjan de manera espontánea. Y, finalmente, también salía anteriormente la importancia del papel de la tecnología en estos procesos a la hora de conectar diversidad de actores, a la hora de poner en contacto personas que pueden trabajar conjuntamente y que incluso estén separadas espacialmente como estamos ahora unos de otros, ¿no? Entonces, una cosa que salía mucho en los talleres era la idea de tener plataformas web para encontrar socios complementarios a las acciones que nosotros, que cada sector o cada organización estaba impulsando. También hay algunas experiencias interesantes de esto, por ejemplo, en la comunidad de innovación y conocimiento sobre cambio climático de la Unión Europea. Y, nada más, voy a dejarlo aquí. Hay más cosas, pero, bueno, queríamos sintetizar por estos últimos puntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Gracias a todas las personas que habéis contribuido a este proceso desde el principio y, en particular, reitero el agradecimiento a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, sin cuyo impulso, la verdad, no habríamos llegado a estos resultados que hemos presentado hoy. Y, precisamente, en representación de la Secretaría de Estado, hoy nos acompaña también Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y le voy a pasar la palabra para que nos comparta sus conclusiones. Muchas gracias, Simona. Saludar a todas las personas que os acompañáis en esta jornada de clausura y agradeceros vuestra presencia en el día de hoy, como también agradecer a todos los facilitadores del ITB, de la Universidad Politecnica de Madrid, por el trabajo desarrollado a lo largo de estos meses y también a todo el grupo motor que ha ido liderando cada uno de los grupos que hoy se ha presentado. Fundamentalmente, queremos destacar en esta intervención de clausura la relevancia de los proyectos estratégicos en la construcción de un nuevo modelo productivo, justo, verde y digital, tal y como señala la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 en su política aceleradora número 5. La Estrategia, que se aprobó prácticamente hace un año, supone la hoja de ruta en España para el cumplimiento de la Agenda 2030 hasta el final de esta década y responde a los compromisos de España ante Naciones Unidas, pero también ante nuestra ciudadanía. Y este proceso que concluimos en el día de hoy ha contribuido a plantear escenarios de proyectos que vayan alineados con la Estrategia en ámbitos muy concretos y también de una forma que enriquece el proceso en sí, que es esa coordinación entre actores esenciales, destacando las barreras y las oportunidades para poder acometer esa implementación y ese despliegue de los proyectos con una lógica de alianzas y colaboración que es uno de los principios transversales y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El resultado final de este proceso, que culminará en los próximos días con la publicación del informe de conclusiones que recopilará todos estos trabajos que hemos ido viendo a lo largo del día de hoy, servirá para integrar las aportaciones de todo el proceso y recopilar en el documento recomendaciones muy claras que sirvan para todas las Administraciones públicas para poder definir futuras convocatorias y líneas de despliegue en clave de sostenibilidad y de la Agenda 2030. Estas recomendaciones, fundamentalmente, buscan asegurar una mayor efectividad en los proyectos, contribuir a este desarrollo sostenible, también en el tiempo, que creemos muy importante, como un cimiento para un mejor modelo productivo, tanto para las generaciones actuales como para las futuras, garantizando una serie de modelos que generen un empleo de calidad alineado con las necesidades del territorio, de cada uno de los sectores y también de nuestro planeta. Sin más demora, voy a proceder a clausurar este proceso y esta jornada agradeciendo de nuevo toda la colaboración y todo el trabajo que habéis realizado a lo largo de estas semanas, de estos meses y transmitiendo la enhorabuena también por el trabajo realizado que esperamos sea muy valioso y sirva para enriquecer futuros procesos de aplicación de convocatorias. Así que, sin más, paso a cerrar esta jornada agradeciendo vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias.